Nunca parezca Nunca pareció su nombre en las tablas viejas de la excusa de la escolar, y allá, al abandonar definitivamente el aula, nadie percibió su ausencia. Nadie percibió su ausencia, nadie percibió su ausencia. Nadie percibió su ausencia, nadie percibió su ausencia. Nadie percibió su ausencia, nadie percibió su ausencia. Nadie percibió su ausencia. ¡Leonel! No son en la tierra prometida, en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, muy cerca de la muerte, pero del final. Hasta que abrazó con el ruido de sus pasos la sombra de la montaña. Aquella tierra virgen la mamantó con su misterio, cada brisa lavaba su ideal, y lo dejaba como niña blanca y desnuda, temblorosa, recién bañada. Todo el mundo careció de oídos y el combate, donde empezó a nacer, no se logró escuchar. ¿Dónde empezó a nacer, no se logró escuchar? Dónde empezó a nacer, no se logró escuchar. Dónde empezó a nacer, no se logró escuchar. Leone, junto sobre la tierra prometida, en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, muy cerca de la muerte, pero no del final. Hasta la victoria, hasta la victoria, siempre. ¡Que se rinde a tu madre!